Hola, bienvenida a todos los aquí invitados. Quiero destacar el nombre de la promoción de este año 2019 que hace mención a figuras de nuestra historia así como también a hechos históricos que nos marcan bastante como país, como una nación, como una república que siempre tuvo que estar luchando principalmente contra sus vecinos más grandes. Específicamente contra el Brasil. El nombre de la promoción o los nombres se refieren al maestro Juan Pío Prieto, también a los niños mártires de Acosta Ñu, a las heroínas de la ciudad de Pidireguí llamada La Heroica por los hechos allí acaecidos y también un homenaje muy especial al recientemente desaparecido Dr. Joel Filártiga. Un poquito más adelante, si ustedes me permiten, voy a hacer unas pequeñas reseñas con respecto a estos personajes y a estos hechos históricos. Para dar inicio a esta ceremonia vamos a tener la celebración de palabra a cargo del diácono Oscar Álvarez. Muchísimas gracias ya por su presencia. Luego de la celebración de palabra haremos el acto formal de entrega de diplomas. Muchas gracias. Una santa iglesia católica Jesucristo Te lo pedimos Señor Por los gobernantes para que sepa conducir nuestro país con honestidad y transparencia roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el plantel de profesores alumnos todos ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Ana Belén García Valdez Analia Pérez ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Carlos Daniela Villalba Példez Armoa Supervisora Pedagógica, Coordinadora, Profesores, Padres de Familias, Familiares en General, Compañeros y Compañeras presentes Hoy nos reunimos en nombre de la promoción Maestro Juan Pío Prieto, Niños Mártires de Acostañú y Heroínas de Piribebui Homenaje a Don Joel Filártiga Damos gracias a nuestro Creador por permitirnos estar juntos y ver el fruto de nuestro sacrificio Culminar una etapa de nuestras vidas es un ciclo que cerramos para abrir otros Compañeros, compañeras, luchemos por nuestros sueños y recordemos que no existen imposibles Debemos ser pacientes y erradicar el no puedo de nuestras mentes Y ser conscientes que nada es fácil pero tampoco irrealizable e inalcanzable Es un peldaño más Para mí fue un honor haber compartido este año lectivo con personas tan maravillosas de las cuales aprendí tanto A todos les deseo éxitos y bendiciones en lo que emprendan y recuerden Nunca es tarde y nada cae del cielo excepto la lluvia Feliz Navidad y un próspero año nuevo cargado de amor y felicidad Solo me queda decir, misión cumplida Muchas gracias Muchísimas gracias a la luna de esta acá que nos ha dado un mensaje Con esto también ponemos punto final a nuestro acto Agradeciendo una vez más a todos los asistentes Gracias